Muchísimas gracias, señor presidente. Creo que hoy estamos unidos por la creencia de que las vacunas no solo salvarán vidas, sino que se traducirán en beneficios económicos y sociales adicionales. Nos une esta creencia de que todas las personas del mundo merecen tener acceso a vacunas de bajo costo, seguras y efectivas. Hemos trabajado con Colombia en la vacuna del dengue y ahora estamos trabajando en la vacuna del chikungunya y esperamos que esta asociación, señor presidente, con científicos e investigadores clínicos de Colombia podremos avanzar en otras vacunas para la salud mundial, incluida la del COVID-19 y llevar los beneficios de la vacunación a todas las personas.